bueno y aquí estamos nuevamente miren como ustedes ya bien vieron el vídeo anterior de esta serie de vídeos aquí con con el proyecto mexicano o algo así es barraúl a proyecto proyecto mexicano yo estuve preguntando que cómo se decía proyecto mexicano en inglés y algunos escribieron ahí no sé si te diste cuenta entonces no sabemos inglés todavía mucha pero en algún momento vamos a vamos a aprender aunque sea decir hola sí pero si alguien se anima a venir aquí a guatemala de eeuu que pueda hablar español y inglés pues sería bueno entonces miren el día de hoy pues ha sido aquí de de hacer remedios caseros y está vomitando el nene mucha bueno amigos entonces el día de hoy pues vamos a continuar aquí con los vídeos ustedes saben de estamos aquí en la en la soledad literalmente así se llama el caserío pero también es bastante solo por acá podemos observar vean vean estamos rodeados de naturaleza así que procedemos te va vamos a ver raulín contanos qué premio le vamos a dar a los niños por tomarse y el remedio casero pues ya de que daniela les trajo unos bananos y unas mandarinas aquí se cayó una mira y también aquí por este lado hay unas naranjas lo primero lo primero lo que se va a hacer ahorita es darles los premios que son unas frutas verdad que está reuniendo ella para darles sus premios vení oye este cómo te llamas primero y miras que ella también si se toma el remedio pues le puede llevar unas puntas si tú te vuelves a tomar un remedio cuando tu mamá te vuelva a dar me compensa de que se están tomando los remedios que están siendo obedientes yo te voy a regalar más para nadie ajá es de que aquí está ya repartiendo ahí mira eso es tuyo no esperate vení todavía falta mira ella va corriendo el primero jajaja ay dios miren ahí está eh daniela les está dando esos premios esto es para ti si tienes que volver a tomar remedio así yo te traigo más oíste ya no tienes más bananos ti no voy a no esto es para ti le voy a dar lo que va a ir al chiquito le dices muchos quítale uno yo te voy a dar espérate aquí hay dos ustedes ya son grandes pero no se preocupen porque todavía tengo más vamos este va a ser para ti dos mandarinitos aquí mira aquí te las voy a echar a ti porque aquí echalos y después se las agarras echa aquí tus bananitos pobrecitos ma ahí está vení todavía falta no te vayas esto es para Marcela a ti te di banano si aquí está para ti ahí te acuerdas de dejarle a la mamá a las dos así si bananito no le dejé a él pero miren esas que van a caer aquí son para el bebé chiquito ajá para que le esté dando digo que eso no le hace mal no pero que se los chupes aquí muchas naranjas sería uno que traes a ella para que le dé una en la mañana y una en la tarde que tiene vitamina C ajá entonces porque ellos son hermanos de la gripe la 2 la naranja les ayuda miren bueno aquí no puedo destaparte la bolsa pero les voy a enseñar una aquí hay muchas naranjas estas naranjas son para ustedes pero le tienen que hacer caso a su mamá entonces dejémosle a su mamá para que ella se los reparta cada vez que su mamá les diga vayan a bañarse se tienen que ir a bañar oyeron oíste Marcela oíste tienen que ir a bañarse cada vez que ustedes vengan de bañarse su mamá les va a dar una manzana una naranja miren me estoy equivocando entonces ese va a ser el premio ese va a ser el premio de ustedes cuando usted nos mande hacer algo y le damos un premio que va a ser la naranja ajá si usted le dice vayan a bañarse se tienen que ir a bañar ya cambiadito le pelas su naranjita y se las dan ahora si no le hacen caso pues pierden su naranja y la no van a comer va pues entonces eso va para ustedes que crees primero la naranja o el bananito el banano lo que falta ah si ahorita se lo voy a dar pero eso es con ella ya ok bueno miren que contentos están los nenes ahí recibiendo su bananito hola Marcela te gusta el banano Marcela te gusta el banano banano que crees no sabe hablar eso es el honoris este o este ese para que te lo voy a pelar para que te lo comas ahorita de una vez ellos son los más chiquititos ahora los dos ya se están comiendo su banano miren miren aquí tenemos como te llamas nene el de cuatro hojas esteban ah el esteban miren el esteban te gusta el banano si y las mandarinas también va mira entonces pero se le voy a pelar se le voy a poner en su un plato Charlie mira encontré un trébol de cuatro hojas entre el pásame un plato jajaja una hoja ya está marchita para que si pero que no el onda que el onda es que el aguacate es palpotas que es lo que necesitas un plato por favor y y y y y como estas andrieta como como miras el día de hoy por acá pues yo me siento triste y me duele un poco la cabeza me estaba pulsando un ojo no se ni por qué debe de ver el caso en lo que están los niños porque si me pone bastante triste y eh nosotros no podemos hacer mucho por ellos pero lo que podemos lo hacemos de todo corazón y estamos aquí ya le dimos el remedio casero con danielita y pues estamos pensando en llevar al niño la verdad que le den algún medicamento eh con carlitos entre un ratito pero ese a ver que que pasa si y es que si están bien malos están bien malos tienen una gran tos gripe flema y el niño este niñito tiene granos en la carita ¿sabe por qué? ajá yo digo que porque duermen en el suelo y lo húmedo que que tiene la tierra eso mismo hace que sus pulmones se enfermen si eso ha de ser porque la lluvia mucha mayormente ellos que que están bajos de defensa y dios y ellos que ni vitaminas toman ajá bueno entonces vean así es como ellos están disfrutando eh de unas deliciosas frutas va con la marcelita con y el como se llama? eso no te lo voy a chupar ah con jose tenemos a esteban tenemos a jose disfrutando de una de sus mandarinas tenemos ahí a a marcela como se llaman en el pequeño? jorge tenemos a jorge también a la jimena la más grandecita aquí de 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 esta familia oíste y entonces no te lo vas a tragar pero masticarlo si a mi mordelo nene mordelo saca el juguito que tiene dentro ensinale con una como que decirlo si no que lo haga como el pueda comételo como tu quieras así como te comes igual a la cascara ah el de la naranja que dicen que empacha no pero esa cascarita es comestible es comestible y esta pelada si se comiera la cascara tal vez si sirva mal pues fíjate que la cascara tiene muchas proteínas la cascara de la naranja tanto como la del limón y la mandarina si pero quien se va a comer una cascara de mandarina? lo que pasa es que son muy amargas, agrias y entonces nadie se las come pero si las haces en una limonada después eso es muy bueno ah bueno aquí le voy a dejar las naranjas eso yo se las doy entonces eso se las va a dar de premio a todos ellos entonces con que objetivo trajimos eso? de que ellos tengan como como se le dice charlie cuando como que una inspiración es de poder decir para que le hagan caso a usted y que hagan más felices las cosas verdad? que no sientan tan pesado lo que usted le mande a hacer o usted como que vaya a bañarse y no quiere ir va a tener un premio va a tener un premio verdad? entonces ellos saben que se van a ir a bañarse para motivarlos ahí esa es la palabra que necesitaba yo eh? como para ir a bañarse y pues vienen felices ya bien limpitos y a probar su naranja verdad? y pues todavía traemos más sorpresas no se terminan ah puchica este video va a ser lleno de sorpresas aquí de parte de danielita entonces creo que si es eso bueno mire pues a la nena como todos necesitan verdad? este como la jenifer jimena es que tiene como una carita de jenifer ajá entonces ella necesita como nutrirse verdad? entonces yo les traje una suinca parina mire para que no se le de solo a ella verdad? sino que también a todos los niños verdad? y le pueda dar a la nena también si yo creo que usted puede hacer si me trajeron que a día eso están tomando mire como prepara usted la? y que apenas si le doy un tip para prepararla yo le echo agua a la olla ya le echo un poco ya lo bato bien ya que esta bien batido ya le dejo caer su azúcar y ya lo pongo en el fuego ya ahí en el fuego herve ya estando hervido ya lo saco mire que cena para que lo haga no es obligación pero si usted quisiera probarlo de otra manera a veces saca otro saborcito verdad? entonces usted agarra su sartencito y como que esta dorando la encaparina entonces cuando esté como algo canchita entonces usted ya hace procedimiento no que más como amarillita como canchita entonces ya usted la deshace va? y entonces ya la cosa como usted la cosa solo que el otro procedimiento va a ser como dorarla antes de? antes de deshacerla después la deshace y ya es el mismo procedimiento va? y le echa unas chispitas de sal pero no así bastante sino que agarre un puñito así y lo echa y va a ver que sale bien rico va a ver que sale bien rico va entonces este aquí mire le traje dos bolsas de encaparina verdad? ajá aquí esta y también le traje este le traje lo que es este amosh ajá el amosh es muy rico y le puede dar de desayuno a los nenes verdad? a todo esto y aquí esta le traje dos bolsitas de mosh ajá y le traje también este le traje una bolsita de leche tal vez no es de la más cara porque no hay tan dinero para comprar de la más cara verdad? pero esto la leche es rica o que? ajá entonces además con atolito entonces ya usted lo mezclaba le echa un poquito de leche la encaparina para que tenga un sabor entonces al final le traje lo que es este dos mochitos y dos encaparinas aquí esta mire miren que van a tener para como se llama? para poder tomar en las mañanas verdad? para que ellos esten como mas fuertes entonces tiene nene o Marcelo ah la Marcelo anda ocupada con sus frutas jajajaja la Marcelo anda bien ocupada con sus frutas vos aquí esta mire bueno pues entonces soñito yo le voy a lavarse las manitas y la carita de una baba porque le vamos a hacer unas cosas vaya esta bien ahi el adelanto bueno entonces doña angélica 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 angelina algunas palabras que quiera agregar usted ya que no ha hablado durante esta serie de videos que tenemos por acá mira pues tienes que hablar así yo mira mis primeras palabras es de que si les agradezco mucho por lo que están haciendo porque la verdad yo hace rato y de anoche yo no tenia consuelo de nada porque el ya vino como de eso como a las 9 de la noche y a tarde vino pues yo no hallaba ni que hacer hasta llorar me puse con el en la cama porque esta iba de toser y toser y toser y toser y se ahogaba entonces ya amaneció me lo eché en la espalda pero él no quería nada incluso a mi ropa la nena los se puso a lavarlo porque y